Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia está llamada a ser templo. Casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II Queridos hermanos, tengan ustedes un feliz día. En el Señor, gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM y a este su programa Casa de Oración. Reciban un abrazo de parte de quienes vamos a acompañar en esta tarde con mucho entusiasmo y cariño. Todos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompaña Mariana. Hola Mariana. Frente a los micrófonos, mi esposa Eli, quien se habla, Iván. Le damos la más cordial bienvenida. Hola, Eli. Hola, Iván. Hola, Mariana. Hola, queridos amigos que nos escuchan a través de Radio Natividad. Les deseamos paz, salud, bendición. Y le pedimos al Espíritu Santo en este momento que nos ilumine, que nos guíe, que nos dirija y sea Él que hable a través de nosotros, que nos utilice como instrumentos de Dios para que todo lo que digamos, pensemos, hagamos, sea para la gloria de Dios y para bien de nuestras almas. Que podamos llevarles a ustedes un programa que sea de edificación, que edifique sus hogares, que edifique sus vidas. En este momento, pues, queremos hablar de algo que, un hecho que ocurrió en días pasados, como fue el deceso en la parte física, ¿verdad que sí?, de nuestra hermana Isidra de Méndez, esposa del señor Ali Méndez, y quien en esta emisora tenía todos los días un programa, ¿verdad?, Fiesta en el Cielo, que tenía un rating tremendo. Y de verdad, pues, también hermanos nuestros de la Fundación Ver Vivida, con quienes hemos compartido desde hace más de 26 años, 27 años, no sé cuántos años, y que de verdad, pues, fue un hecho que yo creo que todos los miembros de la Fundación Ver Vivida y quienes la conocían y los oyentes que se enteraron, pues, fue así como fuerte, porque alguien decía, ay, no puede ser, yo pensaba que ellos eran como inmortales. Uno piensa que quizás las personas que están cerca de Dios, pues, como que no se mueren, como que no tienen problemas. Y esta es la prueba más fehaciente de que sí, de que en algún momento el señor nos llama a cuentas, pero bendita mujer que siempre estuvo sirviendo hasta el último momento, podemos decir, ¿verdad?, porque estaba en su casa sirviendo a su familia, aunque había llegado por una cuestión de salud. Pero también el domingo había estado en Colón. Exacto, o sea, había estado sirviendo, ah, estaba en Colón, y el sábado había estado sirviendo también. Y el sábado estuvo en el taller del diaconado permanente. Entonces, fíjate algo, ¿no? O sea, era una mujer, exacto, era una mujer que tanto predicaba, enseñaba, era imagen en los medios de comunicación, cocinaba, estaba, ella hacía, bueno, una gran chef sin estudio, pero de verdad que sabía de todo, era la que dirigía, nos dirigía muchas veces en la cocina, y entonces era una mujer como con muchas facetas, y quien se acercaba a ella, pues siempre conseguía una palabra oportuna, igual que como el señor Ali, siempre uno consigue una palabra oportuna. Entonces, hermanos, para los que no pudieron asistir a las itzequias, pues queremos compartir, yo quiero compartir tres momentos que fueron para mí de verdad, bueno, yo lloré, ¿verdad?, porque, bueno, pero fueron tres momentos muy significativos. El primer momento fue la entrada a la iglesia Santísima Trinidad con esa música de alegría, y así fue su funeral, cantaban, oraban, era la Eucaristía, rezaban el rosario, era como cuando la madre reúne a sus polluelos. Yo decía, por eso se le decía Mamá Isidra. Entonces, bueno, ese fue el momento, el momento de la entrada a la iglesia para mí fue muy significativo. Hubo en la celebración doce sacerdotes, quien celebró la Eucaristía fue Monseñor Juan Ayala, obispo auxiliar de la diócesis, y él, bueno, hablaba del amor que ella le tenía a los sacerdotes, y de verdad que era un amor impresionante, el amor que la señora Isidra tenía para los consagrados, para los hijos de Dios, la atención que ella siempre la caracterizaba. Entonces, pues, como el honor que le hicieron a los sacerdotes a ella fue bajar la palabra de Dios, que siempre fue su instrumento, porque fue una mujer que predicó la palabra de Dios a tiempo y a destiempo, y de eso nosotros somos testigos, a tiempo y a destiempo. Entonces, le pusieron la Biblia sobre el féretro y le pusieron la estola también del sacerdotal. Para mí eso fue impresionante. Al final, al terminar la Eucaristía, las palabras de Radio Natividad, ¿verdad?, de quien estaba allí presente de Radio Natividad, que por cierto en la Eucaristía me impresionaba, estaba la gente de Mahú, estaba la gente de la Renovación Carismática, estaba la gente, por supuesto, de Radio Natividad. O sea, ella congregó a muchísima gente, muchísima gente de diferentes apostolados, porque ella fue, pues, misionera en muchos apostolados aquí en la diócesis y fuera de la diócesis. Este, y bueno, y luego el testimonio, bueno, de Radio Natividad, de nuestro presidente de la Fundación Verbo y Vida, Mario Salazar, ya te voy a dar la palabra. Bueno, y este, Iván, y cuando habla el señor Ali, ahí sí, bueno, ahí sí nos, como que todos nos, se escuchaba así, o sea, en silencio los susurros, ¿no?, el sollozo de la gente, cuando el señor Ali decía que a los seis años de edad, él había ido a visitar una niña que había, estaba recién nacida, y los papás de esa niña se la habían colocado en sus manos y le habían dicho, ah, tome, se la regalamos. Y él decía, ¿cómo lo habían profetizado? Porque esa era la señora Isidra. A los seis años de edad, ella, él la tuvo en sus manos. ¡Wow! Eso fue de verdad, bueno, ¿qué les podemos decir? Pero entonces, muchísimas gracias porque nosotros sabemos y creemos que ustedes, pues, oraron mucho por el, y están orando, por supuesto, por el eterno descanso de su alma. Y, bueno, que sigamos así. Y hay fiesta en el cielo, ¿verdad que sí, Iván? Así es, realmente, bueno, yo no tengo palabras porque para mí la señora Isidra, el señor Ali, así como muchos hermanos de nuestra comunidad. En nuestra comunidad. Sí, ella era muy contigo, pero era muy especial contigo. Yo digo en nuestra comunidad porque, pues, para muchos saben que Eglis y yo, pues, estamos allí, allí empezamos a conocer al señor, y fue donde el señor nos llamó para, primero para conocerle a él, y después fue decisión nuestra seguirle, ¿verdad?, en la comunidad. Y así han pasado veintitantos de años y ya para nosotros, Eglis lo sabe, el cariño, el amor, el señor, bueno, como una mamá espiritual, ¿no?, y el señor Ali igual. Entonces, yo lo que tengo es siempre agradecimiento para ella, para, por supuesto, para el señor Ali, pero ella que ya partió el encuentro con el señor, bueno, en mi corazón, en mi alma, y, bueno, la enseñanza. La enseñanza fue hasta ayer. Bueno, digo yo, ahí, ¿no?, indudablemente que la enseñanza va a seguir en nuestros corazones, en lo que hemos aprendido, y lo que ella siempre nos quiso enseñar. Así que, para mí, para mi esposa, para mi familia, señor Isidra, que Dios la tenga en su santa gloria, y, bueno, siempre queda en nuestra memoria y en nuestros corazones. Familia que reza unida, permanece unida. Familia que reza unida, permanece unida. Y bien, hoy, después, por supuesto, de esta introducción, el cual fue un pequeño, pero sentido homenaje que mi esposa y yo hemos hecho para con nuestra hermana Isidra, con el señor Ali, con su familia. Hoy vamos a hablar de algo muy bonito, muy, como siempre, ¿no?, muy interesante, porque vamos a hablar de la fidelidad a nuestro cónyuge, pero así la fidelidad también, ¿a quién? A Dios. Cristo, a Dios. Y, dime. Sí, ¿no?, que precisamente nosotros, pues, en la fundación, compartimos mucho tiempo en el Ministerio de Familias y de Parejas, que, bueno, que la señora Isidra también defendía los matrimonios. Y por eso queremos hacer esto, porque siempre nuestro programa está dedicado precisamente a hablar muchas veces de esto. Entonces, es una situación de la vida de hoy, va, que se puede presentar y que uno escucha. Ok, vamos a hablar, vamos a hacer una historia. Vamos a contar una historia. Ok, de la vida de hoy. Vamos a ver qué nos dice. Prestemos mucha atención. En un caserío vivían Ana y Camilo. Ana, de 25 años, y Camilo, también bastante joven, aún no cumplía los 30. Los dos vivían amancebados, como uno dice, ¿no?, amancebados. Camilo, por su parte, no veía la necesidad del matrimonio por la iglesia, pues le parecía demasiado comprometedor. Él creía que iban a comprometerse, él creía que era mejor vivir así unos cuantos años y después, si llegaban a comprometerse, se casarían. Ambos tenían la convicción de que si se casaban, comenzarían los problemas y los disgustos y, por consiguiente, tendrían que separarse a la larga. Mientras que así, vivirían muy bien y sin complicaciones y cada uno libre y eso era mejor. Un día, Camilo se encontró con otra pareja que vivía en las mismas circunstancias, o sea, amancebados también. Solo Inés, la mujer de esa otra pareja, se fue con otro hombre y dejó a su compañero Marcos abandonado y con tres hijos. La situación de esta pareja impresionó mucho a Camilo hasta el punto de hacerlo reflexionar sobre el verdadero amor. Todo esto contribuyó a que Camilo tomara una decisión y la dialogara con su compañera Ana. Ana y Camilo comenzaron a analizar las ventajas y beneficios del matrimonio, lo que significaba su fidelidad y amor tanto para ellos como para su familia y el resto de la comunidad en el pueblo. llegaron a la conclusión de que celebrar el matrimonio era algo decisivo. Entonces, fíjate, bueno, se casaron y fueron felices por el resto de su vida y colorín colorado ese cuento se ha terminado. Bueno, pero sí, tenemos que darnos cuenta de esta pequeña historia, que puede ser una historia hoy, ¿verdad? En algún sitio, en algún lugar de este planeta, que puede estar ocurriendo. Bueno, sí, y es real, puede suceder. Vamos a hablar de esas parejas o esas, sí, parejas, personas que se van a probar, no, probar. Vamos a probar. Vamos a probar cómo nos va. Y si no va bien, nos casamos. Y si no, pues, usted por un lado y yo por el otro. Exacto, no ha pasado nada. Se podría decir que ese es el tipo de pareja, ¿verdad? Claro. Que, fíjate, no están convencidos de que están enamorados o de que aman. Porque cuando uno ama, uno está convencido de que quiere estar con esa persona por el resto de su vida, mientras que ahora es, vamos a probar cómo nos va a probar. Entonces, no hay una convicción de que realmente hay amor, de que yo puedo ser fiel, de que yo puedo ser feliz con esa otra persona. Y en ese, en ese probar, indudablemente, que está el derecho, sí, entonces por placer nada más. Y entonces cuando vienen las otras consecuencias, ¿verdad? Un hijo, no deseado quizás, no lo planificaron, no están casados, no hay una responsabilidad, entre comillas. Y puede ser fácil, bueno, vamos a tenerlo, pero tú por tu lado, yo por el mío. O qué sé yo, ahí viene. ¿Qué sabe cuántas cosas pueden originar vivir de este tipo o de esta manera? Y perdón que lo interrumpa. Y hay parejas así, y que han vivido así muchos años, ¿no? Pero también no puede, a lo mejor también no es lo que esa persona pueda pensar, sino también en lo que ella ha visto alrededor. Lo que ha escuchado. Incluso de su propia familia. También le pudo haber ocasionado que ella tenga en su mente ese tipo de impresión, con respecto al matrimonio, a ese paso, indudablemente que por amor, pero ese amor que ya vamos a hablar un poquito más adelante. Amor fugaz, quizás. Por un amor fugaz o un placer nada más. Exacto. Llegó hasta ese momento. Y fíjate, ¿quiénes son los que cargan con las consecuencias? Tú ahorita hablabas de los niños. Cuando tienen niños, se va el hombre, ahorita como está de moda me voy para el extranjero, se va el hombre y después se va la mujer, y ¿quiénes quedan cuidando a los niños? Las abuelas. Y esos niños sufren, porque no tienen el calor ni el amor de sus propios padres. Así que, bueno, ¿cuál era el motivo por el cual esta pareja de la historia, ¿verdad? Vivían, bueno, precisamente no querían responsabilidades, ese paso que tienen que dar. Fue quizás un amor, no un amor, sino por placer quizás, también por ese motivo, ¿verdad? Y por ese motivo vivían así, de esa manera. O sea, para ellos era pavoso el matrimonio, ¿no? Ahí lo dicen, ahí lo dicen. No, mucha gente se divorcia. Dicen, no me caso porque eso es pavoso. Bueno, pero después hablamos en el otro segmento. Vamos a escuchar música. Es importante que la gente ya nos vaya escribiendo. Si usted vive o conoce a alguien que está viviendo en esta situación. No lo diga. No, o sea, escríbelo para, o sea, ¿qué puede usted pensar de lo que está sucediendo? Bueno, más adelante vamos a decir, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para invitar, si no hay, por supuesto, algún impedimento fuerte, pero que usted sabe que no tienen impedimento y puedan llegar a casarse? Bueno, ¿qué puedo hacer yo para que eso se ve? Vamos a escuchar música 0424-704-1430, repito, 0424-704-1430 y con gusto leeremos su mensaje. Sigan en sintonía de Casa de Oración por Radio Natividad. Bien, continuamos en Casa de Oración por Radio Natividad proclamando la buena nueva al mundo. Y bueno, estamos hablando. Y hermosa la canción. Hermosa la canción. Sí, tu fidelidad. Porque el único fiel en esta vida realmente es Dios, ¿verdad? Es Cristo. A pesar de que las circunstancias que estemos pasando, Él es fiel. Aunque nosotros seamos infieles con Él, Él sigue siendo fiel en las buenas y en las malas. Y decía la canción, tu fidelidad es mi confianza y tu fidelidad es la que me mantiene en pie. Tremendo. Cuando pasamos por circunstancias difíciles, difíciles. Porque la vamos a pasar individualmente. Y la hemos pasado. No, lo digo yo, como matrimonio. Como matrimonio, como ser humano solo, individualmente, independientemente. Independientemente, este, es el amor de Dios el que nos mantiene en pie. Es la fidelidad de Dios. Y el Señor nos pide eso. Fidelidad. Y el Señor premia la fidelidad. Así es. Bien, estamos hablando, ¿verdad? De esa fidelidad. Dios, fidelidad a los hombres, fidelidad a los matrimonios. Y, precisamente, a San Pablo, ¿sabes que la comunidad de Corintio era muy tremenda, no? Sí. Corinto. Muy. Sí. Tú sabes cómo. Era una, 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 aquí está. Una comunidad muy problemática. Muy problemática. Una comunidad donde era inmoral, con vicios, con costumbres paganas. Eso era Corintio. Le tocó a Pablo a San Pablo. Y, bueno, en ese desorden que había, igualmente, los matrimonios no escapaban. Entonces, le preguntan a Pablo, a San Pablo. Por el cito de San Pablo. Y, en la carta, primera carta a los Corintios, capítulo número 7, versículo 7, precisamente, dice San Pablo, con respecto al matrimonio, dice, ustedes me han escrito sobre varios puntos. Es cosa buena que un hombre no toque mujer alguna, pero no ignoren la tiranía del sexo. Por eso, que cada hombre tenga su esposa y cada mujer su marido. El marido cumpla con sus deberes de esposo y lo mismo, y lo mismo la esposa. La esposa no dispone de su cuerpo, sino el marido. Igualmente, el marido no dispone de su cuerpo, sino la esposa. Continúa diciendo, versículo 5, no se nieguen ese derecho el uno al otro, a no ser de que decidan o lo decidan juntos, y por cierto tiempo, con el fin de dedicarse más a la oración. Después vuelvan a estar juntos, no sea que caigan en las trampas del enemigo o de Satanás por no saberse dominar. Lo que les digo es a modo de consejo, no estoy dando órdenes. Me gustaría que todos fueran como yo, y esto lo está diciendo San Pablo. Pero cada uno recibe de Dios su propia gracia, unos de una manera y otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que estaría bien que se quedaran como yo. Pero si no logran contenerse, que se casen, pues más vale casarse que estar quemándose por dentro. Esta es la que tú decías, ¿no? Quemándose por dentro. Más adelante nos dice el versículo 10. En cuanto a los casados, les doy esta orden, que no es mía, sino del Señor, que la mujer no se separe de su marido, y si se ha separado de él, que no se vuelva a casar o que haga las paces con su marido, y que tampoco el marido despida a su mujer. En el versículo 25 nos habla de otra cosita, otra algo muy importante, que es la virginidad a la castiga. A ver, María en esta pila es con lo que estamos hablando, ¿no? Respecto a los que se mantienen vírgenes, no tengo mandato alguno del Señor, pero los consejos que les doy son los de un hombre a quien el Señor, en su onda, ha hecho digno de crédito. Yo pienso que esa es una decisión buena. En vista de las dificultades presentes, creo que es bueno vivir así. Continúa el versículo 27. Tienes obligaciones con una mujer. No intentes liberarte. No tienes obligaciones con una mujer. No busques esposa. En las mujeres eso fue muy complicado, yo no sé qué tenía San Pablo. Si te casas, no cometes pecado, y tampoco comete pecado la joven que se casa. Pero la condición humana les traerá conflictos que yo no quisiera para ustedes. Pobrecitos los hombres. Esto quiero decirles, hermanos, el tiempo se ha cortado. O sea, es el tiempo. En adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que están alegres como si no los tuvieran. Eso tiene que explicarlo. Los que compran como si no hubieran adquirido nada. Y los que gozan la vida presente como si no la gozanan. Piensen en todo lo actual. O sea, hay que pensar en el final y compartir cada día. Pero ya va, antes que se me olvida. Y vean, yo estaba aquí y me reía. ¿Sabes por qué? Porque el momento que tú dices que el esposo es de la esposa y la esposa es del esposo. Entonces yo iba a decir, oye, yo tengo todo esto. Mire, él iba a decir, todo esto es para mí, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Es que me acordé un día que fuimos a comprar unas verduras y había un señor sin pelo. Y entonces yo voy y lo agarro y lo abrazo por detrás. Y yo, mi amor, ¿qué vamos a llevar? Cuando le miro la cara a nuera, Iván. ¡Qué pena, Bultillo! ¡Ay, disculpe, señor! Bueno, dice San Pablo, ¿no? Por eso es que la muerte es muy confinada. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. Eso ya era una preocupación, ¿no? Lo que tú estabas haciendo. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del señor y de cómo agradarle. No así el que se ha casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa. ¿Qué quiere decir? Que está dividido. Pero no es malo. No, no. O sea, por eso es que te digo yo, eso lo estábamos hablando de repente en la casa cuando estábamos preparando esto. Hay leyes eclesiales y leyes divinas. Ahí está hablando precisamente San Pablo de una ley divina, que es que el matrimonio, o sea, si se casan, se casan y no pueden separarse. No es que, por ejemplo, estén diciendo, no, que el Papa ya, este, ahora acepta. Lo que Dios dijo no lo separa. Exacto. Ya acepta el divorcio. No, porque esa es una ley divina. Ningún hombre, ni siquiera el Papa, puede ir en contra o por encima, no puede pasar de las leyes divinas. Entonces una ley divina y un sacramento establecido es el matrimonio. Algo, o sea, que toca, bueno, que dice San Pablo, que es difícil porque nosotras las mujeres como que le hacemos la vida imposible a los hombres. Bueno, no sé, pero también bonito. Hablamos mucho. Hablamos mucho, pero también pasamos, el matrimonio es algo hermoso. Claro que sí. Es un sacramento, es un sacramento que, bueno, que claro, hay que tener fidelidad y hay que tener mucha sobriedad y hay que pedirle al Señor que nos ayude, porque realmente tampoco es fácil, ni todos nacieron para el matrimonio. Así es. Por eso tenemos que, por supuesto, ustedes, los jóvenes que están escuchando, o aquellos que están viviendo, ¿cómo es? En celibato, en castidad. Ah, la mamá se va. No, no, indudablemente tienen que dar el paso adelante, porque el Señor les ha llamado y les ha escogido para ser familia. Exacto. Pero debe ser como hermana. O sea, bajo el sacramento del matrimonio. Vamos a escuchar música y a regreso, venimos con más de Casa de Oración. Sonríele a la vida, que es el mejor regalo de Dios. Seguimos en Casa de Oración, aquí sonriendo, ¿verdad? Me dice mi esposa que le sonría a la vida. Bueno, precisamente de eso se trata. En el matrimonio hay momentos de risa, y mucha risa, de celebrar, de alegrarnos, cuando nace nuestro bebé, cuando cumplen años. Nosotros, como pareja, ¿verdad? Que el Señor nos acompaña y que nos permite ver las bendiciones para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia. Y son motivos de alegrarse. Cuando San Pablo, en lo que acabamos de leer, cuando San Pablo habla de que viviéramos como si, que es el tiempo, ¿no? Que viviéramos como si, ¿no? Mañana nos fuéramos a morir. Es precisamente eso. ¿Por qué? Porque tenemos que, confiando en Dios, que Dios siempre es que Él provee, nuestro proveedor, y que nos da el pan de cada día, como lo hacemos todos los días, y lo rezamos todos los días en el Padre Nuestro. Indudablemente, pues, tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar contentos. Alegres de que el Señor está con nosotros y de que el Señor nos acompaña. Por eso tenemos que vivir cada instante de nuestras vidas. No en discusiones. ¿Cómo se puede decir? Discusiones que no tienen... Estériles. Sí, estériles, que lo que hacen es desunir, ponernos amargados, ponernos indiferentes. No nos hablamos. Cuando vamos a la cama, nos damos la espalda. Estoy hablando del matrimonio, ¿no? Este... Y perdemos el tiempo. Y perdemos el tiempo en esas cosas que, indudablemente, no nos sirven para nada. Y el que está contento allí es el enemigo, que busca siempre meter su cola para desunir, para destruir. Pero el Señor vino para dar vida y vida en abundancia. Por eso dice la palabra de Dios que no les llegue la noche sin haberse reconciliado, ¿verdad? Reconciliado. Así es. Por eso tenemos que, indudablemente, pedirle al Señor que nos ayude en nuestro camino como matrimonio. Cuando vamos al sacramento y recibimos el sacramento del matrimonio, recibimos la gracia sacramental, que es la que nos va a acompañar por el resto de nuestra vida, para que cuando tengamos dificultad, para que cuando tengamos problemas en nuestra vida matrimonial, podamos acudir al Señor. Que Él, siempre fiel, siempre fiel, va a escuchar nuestra oración, va a escuchar nuestra súplica y nos va a ayudar. Indudablemente que tenemos que dar el paso. Indudablemente que el matrimonio es de dos, no de uno, ¿verdad? Así como para que haya una discusión tiene que haber dos, mínimo, ¿verdad? Para en el camino del matrimonio son dos, no uno solo. Buscarse, tratar de perdonarse, reconciliarte, eso es lo que quiere el Señor para nuestro propio bien. Entonces, debemos vivir el hoy, el hoy como si fuera el último de nuestros días. Como es que dice acá, decía San Pablo, algo que Gris le daba, decía, en adelante deben vivir como si no tuvieran. Los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no los tuvieran, los que compran como si no hubiera adquirido nada. Eso es lo que significa y eso es lo que quiere el Señor para cada uno de nosotros. La señora Isidre decía, aquí me acuerdo mucho de ellos. Hace rato hablábamos, ¿verdad, Gris? Antes de venir al programa y decíamos, bueno, no es que ellos nunca hayan tenido problemas y dificultades. Indudablemente, en todo matrimonio lo hay. No hay matrimonio perfecto. Pero, ¿cuál era la diferencia? La fidelidad de ellos encontrando en la fidelidad de quién? De Dios, en Jesús. Y eso cada uno de nosotros tenemos que verlo. En ese sacramento que hemos recibido, en esa gracia sacramental que hemos recibido, pedirle al Señor. Señor, somos débiles, caemos sí, pero en tu nombre nos levantamos. Mira, Iván, si a mí me llegara alguien a pedir algún consejo, alguna vez, digo yo o no, y algún matrimonio y me dijera, ¿cómo hacemos para mantenernos fieles y firmes? Yo les diría, busquen algún servicio para Dios. Aunque sea pequeño, aunque sea en la iglesia, en algo, pero que estén sirviendo juntos. Juntos. Porque, porque cuando, si ustedes, no sé, es lo que nosotros tenemos, yo digo, a veces estamos, estamos así como que nos agarramos del pelo, ¿verdad? Menos mal que, menos mal que yo no me preocupo por eso. Entonces, este, venimos, pero entonces venimos orando porque nosotros ante ustedes, o cuando vamos a servir en la comunidad, no podemos ir a servir, bravos, no podemos ir a servir con algún conflicto, sin haber resuelto alguna situación. Entonces, es el momento de nosotros, pues, hacer las paces, y esto ha sido de bendición. Entonces, si usted quiere realmente ir en esa sintonía del Señor, estar en fidelidad, sírvale al Señor, sírvale. Entonces, busque, busque, busque en su parroquia, ¿qué puede hacer usted con su esposa para la iglesia? No sé, cualquier cosa. Oye, en la mayoría de parroquias hay una comunidad, una pastoral familiar, que no solamente, y esto quiero aclararlo, no solamente están allí, tienen que ser casados por la iglesia, porque, a ver, el Señor le da la oportunidad a otras personas, lamentablemente, se han separado por algún motivo fuerte, de fuerza mayor, se separaron, son divorciados, se volvieron a casar, pero ya, de cara a Dios, no pueden casarse por la iglesia, indudablemente por el impedimento, ¿verdad?, porque ya fueron casados por la iglesia, pero en esta nueva vida que el Señor les ha permitido, pues, también puede acercarse a la iglesia, la iglesia está abierta para recibirlos, para animarlos, para acompañarlos. Ayer el Padre Edwin, una catequesis muy hermosa en homilia, de ese acompañamiento, como ayer fue el día de San Mateo. San Marcos. Sí, no, Mateo. Ah, San Mateo, perdón. Este, y cuando él le dice, sígueme, y luego lo llama, ese sígueme, cuando el Señor dice. Sígueme, sí. Es que él va con, él me acompaña, no delante ni atrás, sino a mi lado, a mi lado. Entonces, eso es, eso es eso, o sea, tenemos que estar en la confianza plena de que el Señor siempre va a nuestro lado, como matrimonio, como matrimonio consagrado, que el Señor siempre está allí. Y eso también hace la iglesia, para con aquellos matrimonios que no tienen algún impedimento, los acompañan. Y que estamos, estamos hablando de la fidelidad y ya estamos por terminar. ¿Qué pasa si ha existido, si hubo algún, alguna situación de infidelidad en el hogar, en el matrimonio? Yo sé que los que nos están escuchando puede ser que alguno haya tenido esa situación. ¿Cómo hacer para perdonar? ¿Se puede perdonar? Cuando hay algún problema de infidelidad. Indudablemente, pero así como desde el principio, ¿no? Al principio no fue así, ¿lo recuerda lo que dice el Señor? No, pero es que Moisés le dio una carta para divorcio, y el Señor le dice, no, al principio no fue así, hombre y mujer los creó, y es para toda la vida, así fue así que le dice el Señor. Bueno, San Mateo capítulo 19 lo dice muy claro. Indudablemente que todos fallamos, Agri, podemos fallar, pero si el Señor nos da la gracia de podernos reconciliar, de podernos ver a los ojos, de poder pedirnos perdón, indudablemente es un proceso, no es así de la noche a la mañana, pero que los dos estén dispuestos, indudablemente, a pedirse perdón, a reconciliarse, a tener un proceso, ¿verdad? De ayuda, de acompañamiento, eso es muy, pero muy importante, indudablemente, que si el Señor lo quiere, indudablemente que van a seguirnos adelante, pero con ayuda de Dios, con ayuda de alguien que le ayude, un sacerdote, alguien de su confianza, indudablemente que su vida sea... Y también cambien, cambien porque, exacto, con la situación que tenga, pero sí se puede, indudablemente que sí. Hay patrimonios que no. Que tiene que haber una conversión, tiene que haber un arrepentimiento y también la conversión de vida, definitivamente. Por eso, y fíjate, aquí caemos en el sacramento de la reconciliación. Ahora, son cinco pasos. Ajá, ¿cuáles son, Iván? Y uno de esos es, por supuesto, el de enmendar, de no volver a cometer. Ajá, a propósito de enmendar. A propósito de enmendar, de no volverlo a hacer. El tercer paso. Y ese es el paso más importante. Y si no lo haces, no has hecho la confesión. No has hecho la confesión. Así pasa en un proceso de perdón y reconciliación. Estamos hablando de inferioridad, pero puede ser cualquier otro picado, ¿verdad? En la pareja. El respeto, que no se pierda. Entonces, tiene que, ¿por qué tiene que ver de lado y lado? La confianza. La confianza que se trajo. Tiene que volvérsela. Es un proceso el cual siempre de la mano de Dios, como el único fiel, como decía la canción en hace un instante, pues vamos a poderlo hacer. El matrimonio, entonces, es rico, es hermoso, lo podemos vivir desde el amor de Dios, indudablemente, que nos une. Pero es muy importante, Iván. Tiene que haber las dos partes que lo quieran hacer, que se comprometan a eso. Por eso es que, y volvemos al principio, por eso es como el ejemplo de, ¿quién era? Ana y, bueno. Ana y Raúl, no, Ana y Camilo. Ana y Camilo, así es. ¿Por qué vivían? Porque no querían responsabilidades. Exacto. Les parecía el matrimonio que iba a ser pavoso y resulta que se estaba perdiendo. Y por eso es que dice, y por eso es que dice San Pablo, los quiero. Llegamos al final de la iglesia, mire que Mariana lo está. Por eso es que dice San Pablo, yo los quiero liberar de eso, ¿no? Pero si ustedes se quieren casar, cásense. Estuvimos a la mención del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministra Virgen María de Jerusalén, en la parte técnica, a nuestra amiga y hermana Mariana. Gracias, Mariana. Frente a los micrófonos, mi esposa Eri, que les abrió Iván, les decimos Dios les bendiga y hasta el próximo viernes. Chao. Chao. Gracias por regalarnos un espacio en sus hogares. Pongamos en práctica lo aprendido y hagamos de nuestra familia un cielo en la tierra. Dios los bendiga y hasta la próxima. Gracias.